Por otro lado, hay personas que cuando tienen un poco de poder se hacen pedantes, soberbias, que tratan mal a los demás. No siempre son políticos. Bueno, en este caso sí, es un expolítico. Miren cómo este expresidente municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, ahora dueño de una radiodifusora, se pone exquisito con la sintaxis de una de sus empleados. O sea, se pone bien mamuco el don con la conductora de su programa de radio. Y mandamos un saludo afectuoso a Magali Quintana. Está cumpliendo 22 años de parte de su mamá. A ver, está cumpliendo 22 años, punto. De parte de su mamá, un saludo cordial. Porque los 22 años no los cumple de parte de su mamá. Porque en todo caso sería de la mamá 22 años más 9 meses. ¡Payasas! Correcto, señor. ¿También? ¿Se enoja? No, pues nada mal. Está bien, correcto, adecuado. Ella es la que saca los memes entonces donde yo digo que regaño a las personas. No, en lo absoluto. Dice, ¿cumple cuántos años? 22. De parte de su mamá. O sea, si no fuera por parte de su mamá no cumplió los 22 años. ¡Hija! ¡Qué bruto! Exacto, es lo que yo digo. De parte de su mamá vaya el saludo cordial. Bueno. Ok. Este, también lo que nos... Mire, a partir de hoy, compromiso. Sí, por favor. No hace falta, señor. También si usted gusta en este momento, me retiro de la mano. Gracias. ¡Bien! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bravo! ¡Payasas! ¡Bien hecho! A-L-V. ¡Ahí se ve! ¿Sabes qué? La felicito. Me da mucho gusto que lo haya dejado solo. Ahora, yo me pregunto por qué está tan mal humor. Pero a lo mejor tú y yo también estaríamos de mal humor si tuviéramos un programa de radio que nadie oye, si tuviéramos su disfunción eréctil y ese tinte de pelo que seguramente te hace sentir muy estúpido e inseguro. Oiga, señor, y ya que estamos señalando errores, ¿podemos por favor hablar de su camisa? O sea, ¿pidió un color nalga de mandril o no había colores menos horribles en toda la tienda? ¿O es daltónico? Ahora, también hay que entenderlo. Repito, está muy enojado con la vida porque es el conductor estelar de un programa que no oye ni su señora madre. O sea, la verdad. Oye, por cierto, ya que en su reclamo mencionó tanto a la madre que mandaba saludos, pues nosotros tenemos que también mandarle respetuosamente saludos a la suya. Y bien por la reportera, ¿no? Bueno, bien por la reportera que se paró y se fue. Algo me dice que no es la primera vez que una mujer se aburre a la mitad de lo que sea que esté haciendo este güey. Debería nombrarlo presidente de la Asociación de Hombres Frustrados por su nulo éxito y pequeño pene hace. Oye, ¿y no le dará, hacer estas cosas no le dará pena con su público? ¿Cuál público? Sí, es cierto. Tienes todas las razones.